RIME 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 Y por su llaga es que fui curado y cerrado Por su sacrificio es que fui adorciado y limpiado Justificado el Espíritu Santo me ha sellado Su agonía en la cruz me ha santificado Con su sangre derramada me ha purificado Formo parte de su reino, ya no soy esclavo Y guardando su mandamiento muestro que le amo Ya no tengo temor, soy más que vencedor He pasado las pruebas que han puesto Dinosos de tu amor, si tengo tu favor Glorifico al Padre nuestro Que fue crucificado, fue resucitado Y en los cielos he saltado Que me ha limpiado y librado de ser esclavo Perdonando mi pecado Que fue crucificado, fue resucitado Y en los cielos he saltado Que me ha limpiado y librado de ser esclavo Perdonando mi pecado Que me ha limpiado y librado de ser esclavo Digo como perro la displata del monterme Y esa culpita es donde se pierde Por más que trate, no podré engancharme Yo soy un guerrero y no podrás tumbarme Soldado soy de las milicias del Altísimo Recharé para atrás mi salvación con tu carísimo Comenzaré, continuaré y terminaré riquísimo Protegido estoy bajo las alas del Santísimo Tu muestras tu amor por mí En que siendo un pecador Cristo murió por mí Recibiendo tu palabra te recibo a ti Hijo de Dios es con poder porque lo has hecho así Señor te alabó Tu muestras tu amor por mí En que siendo un pecador Cristo murió por mí Recibiendo tu palabra te recibo a ti Hijo de Dios es con poder porque lo has hecho así Señor te alabó Que fue crucificado, fue resucitado Y en los cielos he saltado Que me ha limpiado y librado de ser esclavo Perdonando mi pecado Que fue crucificado, fue resucitado Y en los cielos he saltado Que me ha limpiado y librado de ser esclavo Perdonando mi pecado Que fue para Cristo ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh yeah! ¡La gloria es para Cristo! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh yeah! ¡La gloria es para Cristo! ¡La gloria es para Cristo! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh yeah! ¡La gloria es para Cristo! ¡La gloria es para Cristo! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh yeah! ¡La gloria es para Cristo! ¡La gloria es para Cristo! Tú no conoces, man, yeah, 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 jajajaja, desde el ministerio Emanuel, representando, jajajaja, desde la cabeza del K-Man, K-Man en la producción, man, jajajaja, 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 jajajaja. Besides que me ha limpiado y librado de ser asclavo, prendionando mis pecados, Barajas, Alemania.